Podemos hablar, por ejemplo, de Monterrey, que es visitante hoy ante Cholos, pero igual la obligación por los tres puntos. Sí, correcto. En cualquier circunstancia, se presentaba siempre Monterrey, o se tendría que presentar con la obligación de ganar. Sabemos la inversión que han hecho en el conjunto norteño en Rayados, pero hay que agregarle un detalle importantísimo. A ver. El tema, y no sé si lo notaron en la parte alta de la tabla. Sí, si Monterrey gana hoy, incluso con el empate, pero hablemos de ganar, porque si empate, empataría en puntos, ese es otro tema. Pero si gana hoy, si consigue los tres puntos este miércoles, Rayados de Monterrey se va a convertir en el nuevo líder de la tabla de posiciones en la Liga MX. Por eso, la presión y la obligación de ganar esta noche en un partido donde hay que aceptar que se presenta como claro favorito. Y debe ratificarlo. Agregando lo que mencionaste, que se está jugando, quedarse con el primer lugar, estos son los partidos, tenés que ir. Sin demeritar al rival, sos favorito, estás mejor que el rival, tenés que demostrarlo en el campo. Si no, estas oportunidades después no regresan. Además, hoy Tigres tiene partido, nada más que a Tigres le toca jugar en casa. ¿Y también el favorito? Es muy favorito, todavía mucho más que Monterrey. Ah, todavía más que Monterrey. A ver, es la realidad, jugando como local y jugando contra FC Juárez que le ha costado en el campeonato. Estamos hablando de lo que vemos únicamente en el terreno de juego. Claro, esto es fútbol y los 90 minutos se tienen que jugar. De repente viene Juárez y nos sorprende y hace un partido para al menos sacar el empate, que creo que sería favorable tomando en cuenta la previa del duelo. Pero Tigres debería ganar casi sin inconvenientes este partido. Si gana Tigres el duelo, empatarían puntos al América en la tabla de posiciones y estaría siempre en esa lucha por los primeros puestos. Ya mirábamos en la tabla que está todo muy cerrado en la parte alta, entonces no hay espacio para que estos equipos, Monterrey, Cruz Azul, América, Guadalajara, si se quiere meter y demás, no hay espacio para tropezar. Y eso quiere decir ganar y ganar, principalmente cuando se es local. Y así están las cosas. Sí, correcto. Dos partidos hoy que cierran ya esta novena fecha, que como nos contaba Neta, se ha venido jugando en diversos tramos a media semana. Por pedacitos. ¿Ah, sí? Por cierto, en el tema de Monterrey y Cholos de Tijuana, está el asunto de Miguel Herrera, que Miguel Herrera ha tenido un inicio complicado con Cholos, entonces muchos dicen, bueno, a otros técnicos los cortan con incluso mejores resultados que los que ha tenido Miguel Herrera. Lo que se ha mencionado en las últimas horas, Mauricio, es el tema económico. O sea que, de repente, Cholos de Tijuana no toma la decisión de separar a Miguel Herrera por el contrato, por lo que significaría despedir a Miguel Herrera. Puede ser, pero también vivió sus momentos buenos con Miguel Herrera, no todo ha sido malo. Y quizá también exista algo de respeto a su trayectoria, a que también se critica que a los técnicos mexicanos los despachan muy rápido. Entonces, no sé si también pasa por ahí el tema de Cholos. Yo he visto en diversos espacios de Fox ese tema. Es cierto, los números no lo están respaldando. Aún así se mantiene en el cargo. No sabemos si hoy pierde y pierde feo. Imagínate que le tocara perder y pierde feo. No sé si esto va a ir inclinando la balanza a separarlo. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.